La música del inframundo de la salsa Vampiro Si fue mi amor bonito una mañana Esta vez yo no la quise detener Cerré mis ojos y pedí por ella Sabía que ella nunca iba a volver Me duele porque yo la me deberás Ella no, nunca me quiso querer Más no la culpo porque siempre fue sincera Que Dios bendiga siempre a esa mujer En donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente que le vaya bien Ella merece lo mejor Que la tenga entre sus brazos Lléngela de amor Dejo tanta huella en mí que no puedo olvidarla Dejarla yo así partir fue mi forma de amarla Dejo tanta huella en mí que no puedo olvidarla Dejarla yo así partir fue mi forma de amarla Me duele porque yo la me deberá Ella no, nunca me quiso querer Más no la culpo porque siempre fue sincera Que Dios bendiga siempre a esa mujer En donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente que le vaya bien Le deseo sinceramente que le vaya bien Ya merece lo mejor Que la tenga entre sus brazos Lléngela de amor Dejo tanta huella en mí que no puedo olvidarla Dejarla yo así pa' ti fue mi forma de amarla Dejo tanta huella en mí que no puedo olvidarla Dejarla yo así pa' ti fue mi forma de amarla Oye Stephens Patata Suavecito Oíte Oíte Solo por amarla triste me dejó Solo por amarla triste me dejó Tanto la quería, tanto yo la amara Pero ella a mí nunca le amaba Solo por amarla triste me dejó Yo trabajaba toda, toda mi vida Yo se le daba cambio de nada Solo por amarla triste me dejó Ya no me queda ni un consuelo de ella Aquí estoy sufriendo una pena Solo por amarla triste me dejó Solo por amarla triste me dejó No me queda ni un consuelo de ella